Bueno, para mí es un orgullo poder formar lista completa. La responsabilidad que me dio el diputado Luis Rubeo de este grupo provincial que hemos formado durante tantos años y representarlo hoy con una candidatura intendente también que aparte me enorgullece porque Claudio es un amigo y poder trabajar juntos es mucho más fácil para mí. Así que la contención de Marcela Eberard que estuvo presente anoche, Luis Rubeo y bueno, el diputado, el gobernador, perdón, Omar Perotti que es la lista completa junto a Claudio Fortuna acá en Santa Tomé. Esa es la alternativa nueva por el Partido Celestino. Para compaginar mientras sale la nota. Claro, claro. Escucha, después la lista de concejales tiene mucho... Venga, bueno, no, no. No son figuras que no pueden mejorar, no pueden ser vivas. Más allá de que sea mujer, que tenemos más mujeres que hombres, ya lo habíamos tenido en la vida. Nosotros lo importante es mantener esa forma. Después sí renovamos. Tal es la Cáfara, 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 la Cáfara. Sabemos que es importante existir. Y que Claudio Fortuna fue... Fortuna que la ciudad se ha tomado también de 2015 y otras instancias electorales aquí en Santa Tomé, acompañando a Marco Welsen y en este caso con una prega de tu intendente. Exactamente. La verdad que son muy contentos. Con la alegría. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo? Yo estoy jugando. Campeonato local. Copa Libertadores y esto. En la general tenemos cuatro. Claro que va uno del PJ. Uno del Frente Civil. Uno del Frente Civil. Claro. Porque los otros que hay... Yo estoy creciendo. Los candidatos no juegan por adentro. No sé quién puede dar la interna del aparato. Que le dan lástima. Que le dan asco. Sinceramente, nosotros hemos sido serviles durante décadas a muchos de ellos. Y en este caso decidimos hacer nuestro camino porque cuando los convidamos a participar con un proyecto nuevo, con las viejas banderas de siempre, pero con actores nuevos, con ideas renovadas, dicen no. Seguimos jugando nosotros. Perfecto. Nosotros vamos a construir a un costado. Y convocamos desde ahí a todos. No solamente a la militancia del PJ. Es un colectivo abierto. Es una multipartidaria para que todos aquellos que quieran reconstruir Santo Tomé desde las ruinas, desde las cenizas, como se las ve, desde las 7 de marzo hasta los barrios, necesitamos realmente un intendente con un proyecto en serio, a la cabeza de un proyecto en serio para la ciudad. Por eso es que nos decidimos a participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!